El tiempo pasa tan rápido. Cada día es como un regalo. Aprovecharlo bien, mi pequeña. Ahora descubro la magia del milagro de la vida. Si volviera a nacer, no perdería un solo segundo las cosas superficiales. Aprovecha el tiempo con la gente que amas. Y que te ama. No estoy nada bien. No me estoy pudiendo controlar. ¡Se me la culpa de todo! ¡Soy un monstruo! ¡Qué bueno que lo dices! ¡Qué bueno que por fin lo aceptas! ¡Ignacio, no me dejes hablando sola! Porque somos unos simples obreros. Usted tiene derecho a tratarnos así. Me voy a morir. Duelen mucho. Darse cuenta que uno pudo darle más a las personas que amaba y no lo hizo. Papá. Que me imaginé que mi vida sería tan distinta a lo que es ahora. Gracias por ver el video Gracias por ver el video